Huyendo 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 Yo tengo que salvar Tú te vas de mí Como una esquina de puesta cabeza ¿En qué vaso has dejado un cristal? Y mi vida te hará feliz ¿Dónde estás? Siempre te descansar ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás medicina percibida? ¿Cuándo te encuentras? Siento que perdí la mano de tu cuerpo ¿Dónde estás tú? Siento que perdí la mano de tu cuerpo Y esos pedazos Nunca pudieron volver Dejarnos ¿Dónde estás? 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 ¡Gracias! ¡Gracias!